Encontramos con Mou. Mou, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Aquí es el Campari Movil. ¿Qué tal? Filmá ahí la picada. Mirá la tabla que trajo el Pacha, increíble. Es la casa esta. Es la casa del Pacha. No, 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 no. ¿Quién lo trajo eso, Pacha? ¿Quién lo trajo? Todos están. ¿Quién dio las directivas para que esto se realice? No, no, no. Este es el equipo. Este es el equipo. Este es el equipo. Acá Monono encabeza todo. Estábamos preocupados. Estas giras, no hay otro. Este es el equipo. Estábamos un 5. Estábamos un 5. el uso para el pancha que se encargó de esto y el mono también y algo es un carajo y es un carajo y es un carajo por el otro y en el otro y en el otro y en el otro con macaco, con macaco voy a tener que ordenar todas las camisas por colores estoy con Tok Tok si macaco, ya voy Pichi, todo en orden? Diego, 10 puntos 9, 8, 6 habitación 302 Mau, disculpanos, sé que estás previo al partido permiso, gracias contanos un poquito, es tu compañero de cuarto? como se llama? Chabota Pilar, Pilar de estilo jugó en La Plata un jugadorazo en Ford también y cirujano, cardiólogo de profesión ¿cuál fue tu cama? las chicas quieren saber esta, de nada esta, ah si, de nada, todo mal estabas mal, como estas hoy para el encuentro? ¿eh? ¿como estas hoy? estoy bien, estoy bien pisándome los últimos retoques para ir a la cancha ok, dame 5 tips importantes antes de entrar a un partido comer una banana, media barra 40 minutos antes hidratarse bien, mojarse como la cabeza y meterse, meterse me queda bueno que lo dejo para después ok, gracias, otra cosita algo para el negro, Ani, team que no tengan miedo ok, que se sumen gracias, nos vemos chau chicos esto fue todo desde la habitación del MOU y chabota holy, verá el agua no, no, pará, pará, pará ché, se quieren tirar de cabeza se quieren tirar de cabeza, no ¡Charlie García no! ¡Cuidate, cuidate! ¿Sabes como vende esto los sponsors? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos carajo! ¡Esto recién comienza carajo! ¡Vamos que se despide el capitán! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chismis! ¡Vamos chismis! ¡Esto es lo segundo! ¡Esto es lo segundo! ¡Esto es lo segundo! ¡Vamos mono! ¡Agarramos nonu! ¡Tota! Topo Vamos 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 Vale que huelen Que paso, ultimas novedades No, nada, está el equipo. Hola, ¿cómo andas? Viene Coco. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? ¿Viene Coco, Sánchez Pujade? Sí, ahora viene Coquito, que quiere jugar. Ok, bien. Vamos, carajos. Gracias. Santi, disculpa. Sé que estás concentrado. Estás preparando últimas jugadas. Dicen, hay comentarios de que viene Coco Sánchez Pujade y el heguero Gastón Ani. Bueno, nos encontramos ya con los rivales. Nos encontramos acá con los adversarios. Querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos. ¿Para Mar del Plata? Para Mar del Plata, lo mejor. Qué grande, Mar del Plata. Y la gente, ¿no? Un 10. Nos vemos después. Mor para Mar del Plata. Oplausos. Are these. Par Alle Regen No, 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 no. No, 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 no. Si, que quiere que estres así, loco. El mono de una. Ponenle música, música celta al mono. ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! Mono, cerrá. Cerrá. ¿Cerrá con qué? Con algo. Nada, lo mejor para todos, con muy buena la esquina. ¡Baja, baja! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Basta, basta, basta! ¡Mentiroso! ¡Corazón mentiroso! ¡No me caen! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Armán! 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 que swing mono venga, venga venga, venga ahora, en la parte serie del viaje cuando jugamos, jugamos en serio vamos acá, el contacto es que somos fuertes porque como profesional, vamos a divertirnos como decimos nosotros pero la cosa estas escenas no son 60 minutos para que hicimos todo este viaje estos 60 minutos nos invitan todo el viaje así que estemos todos ganando jugando al plástico bueno, ya saben que es el último arteo nuevo como capital es bueno la renovación así que, bueno es que es todo por esto en el último partido mío a divertirnos a seguir rejando todo y bueno esto, como siempre digo el esfuerzo de todos es lo que hace posible que los clases estén acá a ganar una tira a Buenos Aires así que vamos para adelante así que ya de hito termina con suerte ya se está saliendo un ratito ¿eh? hoy tenemos la suerte también de tener un un clasic con el corazón blanco y negro así que es un orgullo que ten con nosotros y seguramente se sumará si Dios quiere a la tira que vamos a decir ¡Vamos! 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 Bueno, ahora el búho que va a hacer una entradita en calor eh hagamos todos de entrada en calor la educación hay tres suplentes todos vamos a jugar son tres tiempos de baile al principio por ahí vemos si hacemos dos de 25 o como lo llamo pero todos van a jugar la misma cantidad de tiempo somos tres suplentes juguemos todos que está muy cansado que no da más levanta la mano y sal eh así que bueno vamos para adelante y... ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Gracias Willy! la verdad que Diego tarda veces un poco más porque tienes que hacer el laburo de filmar hay que tenerla en cuenta de eso paper me move vale vale vamos mañana no no salió el negro el último realizar gracias ¡Vame! Exacto no PvE ¡Suscríbete! 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 ¡Hacenle una nota! ¡Hacenle una nota! ¡Hacenle una nota! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Estamos en Manuel del Grano con una leyenda del rugby Diego Alvanece y otra leyenda de Mar del Plata ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego de haberle leche a las vacas y todo eso! ¡A meterle la gana! ¡Claro! pero si se hubiese dedicado al rugby creo que era un tipo de gran futuro pero bueno son opciones que uno hace en la vida y y bueno me alegro que haya optado por lo que optó sabemos de tu tiempo dos últimas preguntas ¿Qué te parece el moizche en acción? el moizche estábamos hablando de eso creemos que empezó a tener el juego una vez que lo dejó de jugar y lo veo que a un salto de calidad, con mucha actitud, metiendo ataques a las rodillas. Si habla de despertar también. Y finalmente la última, ¿Vos crees que un Agustín Cotorraza Piola merecería estar acá con la número 9? Es un verdadero cagón, porque es el que más podría estar acá, siempre fue el que más estado físico tenía, un crack como tipo, como jugador, tuvo la mala suerte de los hombros, pero ahora está bien, y se la pasa manda un mensajito de caicha porque ya metí las pelotas llenas, pero bueno, un abrazo para todos, y un placer ver a mis amigos de esporte. Gracias, y la nota ha hecho Lula. Coco Sánchez Pujada, Andy, y el perro Andy Hidria, ¿Cómo andan? ¿Cómo andas Diego? Bien, ¿Qué me contás de la revelación del año? No, no, impresionante, el Moiche ya lo comentamos, es un despertar tardío, es un jugadorazo, es el jugador de la cancha, al negro le tengo miedo, ya lo echaron, jugó 3 minutos y lo echaron, estuvo 3 en la cancha, 5 afuera, y ahora está hace 2 minutos en cancha, y estamos esperando algún pincelazo de talento por ese lado. El ruso tal cual, pateando como los viejos años 80. El mono de centro. El mono de centro, a ver por favor, la revelación. El mono de centro para comentar. Es Mononu. Es Mononu. Bueno chicos, gracias por seguirnos siempre. De nada Diego, gracias a vos, eh. De nada Diego, gracias al mono, mirall estaba en el mono, mirallos, mirallos, mirallos. ¡Vamámonos! Me gusta el capo de. Llegó a la cancha, fueron más de 5. Fueron más. Pero tu bolinos. ¿Cuál fue la situación? Ehh, no, bolinos, me encanta, me encanta. No puedo, no puedo. Ahora voy a entrar de nuevo. Dale, estamos cubriendo desde acá. Dale. ¡Toda, todas, todas, todas! ¡Toda, toda Juan, toda! ¡Toda! ¡La derecha, Juan, entre cero! ¡Andalo! 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 Un poco buba, eh ¿No va, viste? ¡La tercera! ¡Vaya por atrás, Juan! ¡Andá por allá! ¡Vamos a terminar esto! ¡El Jardín Loco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juera, juega, juega! ¡Agrigala, barrigala! ¡Mira, están locos que le ponemos la pelota! ¡Agrigala, Juan! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Calo! 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 ¡Calo, dale, dale, ¡calo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, chancha! ¡Sacá tiene lucha de allí! Se le apago la luz al buba Se bajo la presión de tanto hablar, boludo Dame unas declaraciones, monón Vi un centro distinto en vos Dame unas declaraciones Si, contento, por suerte tenemos un disionado del equipo Gracias por estar, perrito Un placer Muy lindo el tri abajo de los palos ¡Vení Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Vení a la foto! ¡Vení! ¡Vení! ¡Diego! ¿Dónde está Diego? ¡Por fin un bacán y buena en la foto! Ahí está la panorámica, escudieron acá los chicos Agradecerles a todos el sacrificio, la verdad que hasta nos hemos desmayado algunos Nos hemos quedado sin aire, mareado, dejaron todo por el equipo y creo que nos divertimos Fue un partido muy duro, fue muy duro pasar adelante después de una noche tan agitada Así que bueno, los felicito, muchas gracias y bueno, empieza una nueva etapa con nuevo capitán Que se votará el miércoles, así que gracias a todos ¡Gracias a Willy! ¡Gracias a Willy! ¡Gracias a Willy! ¡Vení negro! ¡Póngase ahí la 73, 74! ¡Mono! ¿Con esa puedo ir? Sí, sí, Macaco Rechon, dale eh Acá las dos camadas más numerosas, eh Las 73 y las 74, que son el espíritu de los Classic Y el Bubba es 75 Acá nuevamente jugaron juntos ¡Yo de modo! ¡hhhh! ¡Sacame una! ¡Bien, lindos! Che, ahora le sacámos una le levantamos en videos ¡No más Moyente! ¡Huai, cuipito! ¿Te parece? Juan, Juan Cruz Vení, vení Vení No, no No, no Ya, dale ¡Es Alberto! ¡Es Alberto! Hay toda la chapa, la pelota siempre va a la de ellos y se los ojos me quedan con la de ellos Bueno, hagan declaraciones podés con sonido esto hagan algunas fotos con declaraciones Gracias, gracias flaco Yo no sabe cuál es la panza ¡Gracias flaco! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Para que nadie les se la quiera! ¡Gracias Alberto! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Vamos que la vida es culo! ¡Ya, ya, ya! ¡Sacarle! ¡Se quedan en carrupa con el culo! ¡Capital Fili! ¡Capital Fili! ¡Soy feliz! 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 ¡Soy feliz!